Estamos viendo juntos cómo viven los hijos de luz. Es la parte 2 de este devocional, donde estamos aprendiendo cómo Dios nos enseña a vivir la verdadera vida cristiana para recibir los verdaderos beneficios de ser una persona cristiana, las verdaderas bendiciones, la vida abundante y sobrenatural de los hijos de Dios. Y estábamos viendo que Dios marca que hay una diferencia entre los que no conocen a Dios y los que conocen a Dios en su forma de vivir. Y él explica, dice, ya no vivan como los que no conocen a Dios porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Hay una marca muy fuerte que es lo que sucede en nuestros pensamientos y lo que sucede en nuestro corazón, o sea, nuestras emociones y sentimientos. Quiero decirles que cuando uno se decide a caminar una vida cristiana transformada para bien, entonces vamos a necesitar dejar que Dios trabaje en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Antes de seguir, quiero decirte, no tengas temor a los cambios que Dios quiere hacer adentro tuyo porque te van a hacer más fuerte. No vas a dejar de ser vos, pero vas a ser vos mucho más fuerte y plantado en la realidad, la certeza de Dios. Y te va a mover en un camino que va a hacer que las cosas te vayan irremediablemente bien en todo lo que emprendas. Entonces, a diferencia de los que no conocen a Dios que dicen que tienen la mente llena de oscuridad y que cerraron la mente a Dios y endurecieron el corazón hacia Él, lo nuestro debe ser lo opuesto. Los hijos de luz aprenden a abrir su mente a lo espiritual. Por eso Dios dice tenemos que ser como niños, porque cuando entras a lo espiritual te das cuenta que administrar la fe no es fácil para los que ya hemos crecido porque aprendemos a razonarlo todo, a desconfiar de todo. Y Dios dice, si no se vuelven como niños no van a poder entrar al reino de Dios o recibir las cosas del reino de Dios. Entonces, Dios nos insta, nos llama, nos anima a volver a la frescura de nuestra niñez. Cuando nos mintieron acerca de Papá Noel, nos mintieron acerca de que venían los reyes magos y con camellos hasta nuestra casa y nosotros en nuestra simpleza creímos tantas cosas que nos dijeron que después nos causaron gracia pero nos obligaron a ser muy medidos en la capacidad de creer. Y Dios dice, no, vuelvan a ser niños. Así que animate a tomar lo que haya de niño adentro tuyo y ser capaz de creerle a Dios. Animate a tomar esa actitud de decir, Dios no me va a fallar, Él no me está mintiendo y entonces quiero empezar a creer hasta lo más increíble. Porque ahí vas a descubrir que Dios tiene muchas cosas que si las querías hacer entrar en tu mente no pueden entrar. Pero si las soñas y las crees en fe, van a convertirse en realidad y te van a encontrar haciendo esto que me pasó a mí muchas veces. Que es decir, no puedo creer que esté aquí, no puedo creer que Dios me haya dado esto, no puedo creer que esté viviendo lo que estoy viviendo. Y nos dice, es que si no lo hubieras creído antes, no lo estarías viviendo ahí porque no entraba en tu cabeza. Y segundo, habla de abrir el corazón hacia Dios. Muchas veces lo que más hemos tenido que cuidar en nuestra vida es el corazón. Porque cuando nos mienten, nos traicionan, nos decepcionan, cuando chocamos contra una pared de frustración, lo que más sentimos es que nuestro ánimo se golpea porque nuestro corazón fue afectado. Alguien que le abrimos y bajamos la guardia, abrimos el corazón, nos pagó mal o nos dañó, nos afectó, nos mintió. Y entonces levantamos coraza y ponemos una pequeña mirilla para espiar, a ver qué hay del otro lado. Y Dios dice, abran su corazón al cielo, porque Dios cuida tu corazón. Y Él dice que inclusive una de las protecciones que tiene para nosotros es la paz que viene del cielo. Esa es como una coraza de protección porque dice, la paz que viene de Dios protegerá tu corazón y protegerá tus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, para poder vivir esa vida abundante, relajada y llena de fructificación, necesitamos abrir nuestra mente a Dios, a creer, y necesitamos abrir nuestro corazón a Dios, a amarlo y a confiar en Él, sabiendo que Él no nos va a defraudar. Así que, estar expectantes en Él y abrir nuestro corazón a Él, significa que vamos a descubrir que el primer mandamiento de los diez mandamientos dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, abrir el corazón a Dios significa que vamos a entender que Dios quiere que cambiemos las prioridades y lo amemos a Él con todo el corazón. Él ya te ama como eres, con problemas, con defectos, con fallas, con errores, con fracasos, con lo que quieras, pero Él te ama y Él quiere ser amado porque la relación que te va a cambiar la vida es una relación de amor. Entonces, abrirle el corazón a Dios no quiere decir que te hagas de tal o cual religión. Abrir el corazón a Dios significa yo lo amo y lo voy a poner en primer lugar en mis emociones y en mis sentimientos. Voy a abrirme para que Dios desate tanto amor, que me enamore del Dios del cielo de una manera especial. Y le estoy hablando a hombres, a mujeres, a jóvenes, a hombres serios, rudos, bien plantados, pero que están enamorados de Dios porque eso no te hace menos hombre. Así que abrirle la mente al cielo para creer lo que viene y abrir tu corazón a Dios para amarlo y para recibir el amor de Él y vas a descubrir cosas extraordinarias en este nuevo camino que es caminar de la mano de Dios. Que Dios te bendiga.